Bienvenidos a la sesión 10 del curso Octativa 5, Ingeniería de Cimentaciones. En esta sesión, continuaremos revisando los principios de diseño en hormigón armado, de acuerdo a los requerimientos de la norma ACI 3.18, 2019, que es la más actualizada. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en la clase pasada. Un segundo, por favor. Book Notes. Me había quedado por acá, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. Tengo más personas aquí, muy bien. Ok. Vamos a admitirlos a todos. No sé por qué hay un problemita, no muestra esto. Debería mostrar, bueno, hasta que se cargue. Pues no, si estos archivos en MatTag, la verdad es que son siempre un poquito pesados. Hasta mientras, voy a darle acceso a los demás compañeros. Qué raro, porque no sale. Súper raro. Vamos a cerrar un ratito. Ahí. Vamos por acá. Qué raro. Déjame abrirlo de nuevo. Vamos a abrirlo de nuevo. Por alguna extraña razón no quiere funcionar esto. Bueno, ahí está. Sí, es que son gráficos un poquito pesados, ¿no? Pero no debería ocurrir esto. Será el internet. Bueno, hay más personas aquí. Hasta mientras las voy a dejar ingresar. Les había explicado, pues, un poquito lo que eran los requisitos básicos, ¿no? De diseño de columnas, de vigas, predimensionamiento de losas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos habíamos quedado hasta el análisis, pues, de los factores de seguridad, ¿no? Según variaciones distintas de phi. Qué pasa cuando phi vale 0.9. Qué pasa cuando phi vale 0.65. Vamos ahora a deducir, pues, la cuantía de balance, ¿no? ¿Ok? Para esto nosotros vamos a recordar simplemente la sección transversal típica genérica de concreto armado. la puedo representar por una sección tipo viga y acá abajo le voy a colocar su acero de refuerzo, ¿no? Lo voy a representar por este pequeño rectángulo. Es un área de acero genérica. Pueden ser 4 phi de 16, 5 phi de 14, 3 phi de 20, 4 phi de 22, etcétera, etcétera. No importa. Lo importante es que es un área de acero, ¿no? Vamos a referirnos por simplicidad a una viga simplemente apoyada. Entonces, cuando esta viga está sometida a un momento flexionante, se van a generar diagramas de deformaciones unitares longitudinales que nosotros ya habíamos tenido por una primera aproximación a los mismos, ¿no? Diciendo que la deformación ahí, la deformación exilón cu unitaria máxima en el concreto, ¿cuánto vale? punto 0, 0, 3, ¿no? De acuerdo a las hipótesis del ACI 3, 18, 19. Y todo lo relevante pues al diseño de alimentos de hormigón armado se basa en esta hipótesis. Más allá del 3 por mil pues el hormigón se fractura, pues, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Seguimos la deducción. Vamos a ver aquí. Así como hay un diagrama de deformaciones unitares longitudinales, acá abajo voy a tener exilón sub s. Voy a tener también, pues, un diagrama de esfuerzos, ¿no? Un diagrama de fuerzas internas, el cual para el hormigón está representado a través de una variación del tipo parabólica, ¿no? Y aquí se va a generar la fuerza axial, la fuerza de tracción del acero, ¿no? T, que va a ser igual a S por Fy, siendo S esta área cero y Fy el esfuerzo de fluencia, pues, de ese acero de refuerzo. Pero, en la práctica común es muy complicado trabajar con esta forma parabólica, por lo que nosotros vamos a trabajar con un bloque equivalente de esfuerzos que se denomina bloque de Wigney y al cual nos vamos a referir de aquí en adelante para representar a la fuerza resultante compresiva, ¿no? En el bloque de concreto porque estamos considerando por ahora que los momentos son positivos, ¿no? Estamos haciendo un corte en una sección de la viga y estamos considerando esta simbología de momentos, ¿no? Que las fibras superiores están en un estado de compresión, ¿no? Y todo lo que está por debajo, pues, por debajo del eje neutro del eje neutro va a estar la tracción, ¿no? La posición de este eje neutro va a ser C. toda esta medida que está aquí la vamos a denominar D o altura útil que ustedes la pueden observar acá también. Altura útil que va a ser igual a la altura de la viga menos su recubrimiento. Bueno, menos la distancia desde la fibra inferior hasta el centroide de las varillas en tracción en este caso, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Muy bien. Esta profundidad de este bloque equivalente de esfuerzos la vamos a denominar A y sabemos por teoría de concreto armado que A es igual a un factor beta 1 veces C minúscula, ¿no? Siendo C minúscula la profundidad pues del eje neutro verdadero, ¿no? Que es necesario calcularla para poder determinar el momento resistente a la sección, ¿no? Una vez que determino C por equilibrio pues puedo calcular el momento resistente apagan eso muy bien entonces yo voy a utilizar este estado de esfuerzos para poder deducir la cantidad de balance que es donde ocurre la tan famosa falla balanceada entonces el área de cero yo la puedo determinar a partir de la relación que Rho es igual a S entre B por D que es un término que denota un porcentaje a cero con respecto al área útil de la sección no es B por H es B por D entonces yo puedo decir que a S es igual a Rho por B por D por equilibrio C es igual a T es decir la fuerza de tracción va a ser igual perdón la fuerza compresiva va a ser igual a la fuerza de tracción para que el sistema esté en equilibrio de otra manera pues estamos hablando de cualquier cosa yo también sé que C es igual a 0.85 de F'C veces A que es este bloque la profundidad del bloque de esfuerzo y veces B que es el ancho de la viga es decir estamos calculando esta resultante esta resultante de este bloque equivalente eso es lo que representa este término que está aquí tengo más personas muy bien y como ya les había mencionado A es igual a beta 1 veces C T pues ya sabemos que es igual a S por F simplemente lo estoy recordando y vamos a igualar C es igual a T C es lo que está aquí lo coloco acá y T lo transpongo del lado derecho de la ecuación voy a expandir un poquito lo que es A S este A S que está aquí vamos a reemplazarlo por esta forma expandida Rho por B por D y esto pues sobrevive no sobrevive pero voy a decir que A es igual a beta 1 por C y es lo que tengo acá entonces simplemente estoy reemplazando no estoy introduciendo términos desconocidos en estas ecuaciones luego vamos a despejar Rho de aquí y es lo que tengo acá miren se queda todo este numerador dividido para este denominador ahí está B por D luego bueno aquí pues yo puedo simplificar puedo simplificar aquí tengo una B aquí tengo una B que más se puede simplificar nada más por ahora y me queda esta expresión que está aquí que le voy a llamar ecuación 1 punto 85 F'C beta 1 por C entre D por F y luego por relación de triángulos bueno C vamos a pintarlo aquí C C es a D como como vamos a verlo por acá C es a D como Exilon sub C U vamos a pintarlo por acá esto que está aquí Exilon sub C U es A vamos a llevarnos esto para acá para poderlo explicar de mejor manera permítanme aquí vamos a borrar unas cositas que ustedes pueden observar y yo voy a proyectar proyectar este punto que está aquí lo voy a poner más acá y voy a medir todo esto para hacer la relación de triángulos vamos a llevarlo más por acá entonces esto ¿cuánto valdría? Exilon sub S o Exilon sub Y en este caso porque ya estamos hablando de fluencia más Exilon CU y me voy a referir a todo este triángulo que está acá entonces miren C es a D como Exilon sub CU es a todo este cateto que está aquí el que acabé de dibujar aquí abajo sería Exilon Y más Exilon CU que en este caso vale .003 eso es lo que tengo acá obviamente ya he pasado el Exilon CU abajo y la D la he puesto arriba en el otro lado de la ecuación ok de ahí lo saqué haciendo una simple relación de triángulo muy bien yo también sé que por teoría de la ley de Huck o teoría de elasticidad el módulo elástico lo puedo representar como una función del esfuerzo de fluencia dividido para la deformación unitaria longitudinal ustedes pueden recordar la curva esfuerzo de deformación es algo como esto ¿no? así y a veces la discretizan de esta manera el acto plástico pero en este punto yo sé que cuando ocurre la deformación unitaria longitudinal tengo aquí lo que es el esfuerzo de fluencia sigma Y o también conocido como FY en este caso entonces miren aquí puedo aplicar esta relación para invocar a la deformación unitaria longitudinal en función del esfuerzo de fluencia y el módulo de elasticidad de las cerdas si nosotros decimos que el módulo de elasticidad del acero es igual a dos millones sería en este caso dos millones un kilo por centímetro cuadrado podemos trabajar sin ningún problema ustedes se van a dar cuenta que se van a topar con este factor siempre punto cero cero tres por E sub S entonces si usted multiplica dos millones por punto cero cero tres le va a dar seis mil entonces que tenemos por acá vamos a trabajar esta ecuación un poquito nos la vamos a llevar aquí abajo c sobre exilón c u es igual a d entre exilón y exilón y es lo que está aquí miren lo estoy poniendo acá ahora estoy haciendo un reemplazo más punto cero cero tres si usted saca factor común bla 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 tres sobre mil va a reemplazar y va a llegar a seis mil entre seis mil más F y porque exilón S pues usted lo puede sacar como factor común ahí tengo más personas hagan el ejercicio y van a llegar a esta expresión que está acá ok a eso le voy a llamar yo ecuación 2 y la ecuación 2 la voy a introducir en la ecuación 1 es decir donde usted vea C aquí va a reemplazar toda esta expresión que está acá ok hay que hacer un poquito de álgebra y ahí tiene ¿no? ROA es igual a punto 85 F'C beta 1 entre D por F y E por todo este valor que está aquí ¿no? y eso es lo que se conoce como la famosa cuantía de balance que es donde va a ocurrir pues la la falla balanceada ¿no? es decir este es un límite para saber si la sección es sub-reforzada o es sobre-reforzada ¿ok? sub-reforzada pues tiene más va a tener más utilidad ¿no? generalmente queremos que las secciones sean sub-reforzadas déjenme configurar esto que se me está un ratito la batería vamos a ponerle en modo normal si no se comienza a apagar la pantalla bueno entonces todas estas relaciones son de tipo geométrico ¿no? geométrico y también relaciones esfuerzo de formación unitaria longitudinal capacidad de rotura del hormigón a tensión generalmente es igual a 2 raíz de F'c siendo el F'c en kilogramos por centímetro cuadrado ¿no? si queremos en otras unidades tendríamos que buscar las fórmulas pertinentes en el ACI ¿no? nosotros vamos a usar siempre kilogramos por centímetro cuadrado generalmente entonces el módulo de rotura es decir la capacidad de tensión perdón sería 33 kilogramos centímetros cuadrados un hormigón que resiste 2.80 resiste casi el 10% de su capacidad ¿no? atención deformación unitaria de excedencia en el acero bueno esta relación ya la deducimos anteriormente si yo tengo un F'y de 4.200 el módulo elástico generalmente del acero de refuerzo es de 2 millones usted va a tener que la deformación de fluencia es igual a 0.002 en la condición de balance C sobre D es igual a 0.003 dividido perdón ¿cuál es la condición de balance? a ver recordemos el diagrama de deformaciones unitares longitudinales así esto vale 0.003 y esto ¿cuánto vale? exilón lleno 0.002 ahí está ¿no? y bueno ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? C es esto D es todo esto entonces C es a D como esto es a todo este cateto que está aquí de este triángulo ficticio ¿ok? esa es la relación de triángulo alguien puede decir ah ya mejor cojo C C bla 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 bueno aquí tendría que hacer la ecuación de la recta pues no se le va a complicar un poquito yo lo hago de esa manera completo el triángulo de la parte faltante ¿ok? y es más y es más sencillo C es a D como 0.003 es a todo este cateto que sería 0.003 más 0.002 ¿ok? es lo que tengo acá si usted reemplaza le va a dar este factor de aquí que es igual a 0.6 lo cual implica que phi es igual a 0.65 ¿no? en la condición de balance phi es igual a 0.65 eso lo pueden verificar en la tabla de los factores phi que le di en la clase anterior ahí está de esta forma se puede deducir en la condición de que exilón sub t es igual a 0.005 quiere decir que la sección está controlada por tracción entonces en lugar de 0.002 exilón va a valer 0.005 ¿no? entonces sería 0.003 dividido para 0.005 más 0.003 entonces sería al final del día 3 octavo ¿sí o no? ok entonces en la condición de balance c sobre d es igual a 0.375 ¿no? perdón cuando la sección está controlada por tracción c sobre d es igual a 0.375 eso y eso implica que phi es igual a 0.9 ¿no? hemos hecho un estudio más detallado de lo que es los factores phi nosotros para el diseño de vigas podemos utilizar varios procedimientos el básico el elemental que consiste en calcular un factor omega bla 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 y armar una ecuación 1 menos 0.59 omega cuadrado y no terminamos nunca aquí vamos a usar el algoritmo el SA2000 para poder calcular el área de cero de refuerzo en secciones simplemente armadas y doblemente armadas también ¿qué tenemos por acá? esto usted tiene que revisar el manual del ITACS página 3 raya 28 y miren lo que he dibujado acá yo lo que he usado acá obviamente aquí ya le considera la contribución del acero de compresión ok pero al final del día pues está basado en relaciones fuerza de formación y esfuerzo de formaciones unitares longitudinal miren aquí está la profundidad del eje neutro y aquí está la profundidad del bloque equivalente de esfuerzo ¿no? perfecto por aquí tenemos la sesión de la viga diagrama de formaciones unitares longitudinal strain significa deformación unitaria longitudinal ok es más fácil decirlo en inglés que decirlo en español y diagrama de esfuerzo el programa también le va a hacer estos chequeos el software cualquiera que usa todas estas combinaciones que están aquí se las va a declarar de forma automática pero es importante que usted las revise y las declare por su cuenta en caso de que se cometa algún error entonces vamos a ver ese algoritmo mediante un ejemplo por favor descárguelo abre el programa y se va ayuda ahí está el manual que lo va a necesitar para este curso diseño flexión y corte de vigas unidades mks kilo por kilogramos metros kilogramos y segundos tenemos una viga simplemente apoyada de longitud 9 metros ok con una carga uniforme distribuida 18 kilogramos fuerza por centímetro eso es bastante son 1.8 toneladas por metro aproximadamente datos generales de la viga la viga es de 30 por 60 30 por 60 el recubrimiento bueno no sería recubrimiento sino distancia desde vamos a dibujarlo mejor para que usted lo entienda de mejor manera vamos a hacer un zoom aquí entonces usted tiene aquí sus varillas de acero ¿no? y lo que usted utiliza para calcular es esta distancia que es el recubrimiento libre más esta distancia que está aquí dividida para 2 ¿no? es decir r más el diámetro de la varilla sobre 2 ok ese sería su tengo más personas aquí ya un poco tarde pero los voy a dejar entonces ok entonces ese sería su de prima en este caso ya está calculado ya está dado 5 centímetros pero en rigor se debe calcular de esa manera usted tiene que pasar el centroide por aquí y si tiene más barras bueno habría que calcular el teorema nos va a variar un poquito ingenieros que lo usamos aquí donde está la mayor cantidad de barras de forma conservadora y bueno no debería ser un asunto que cause un error garrafal en el cálculo ¿no? al final siempre redondeamos el número de varillas ¿no? sale en 5.2 usamos 6 varillas ¿no? sale 4.9 usamos 5 pero nunca usamos el entero menor ¿ok? entonces miren aquí D lo vamos a calcular de esa manera sería H menos D' entonces mi peralte efectivo sería este que está aquí ¿no? D ahí está materiales F' C280 módulo elástico según la NEC 2015 15.100 reyes de F' C 200 sería 252.738 algo así que está expresado en forma de notación científica usted verifíquelo por favor ¿cuánto le da? 15.100 en raíz de 2.80 calculadora 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 a trabajar esto no es de espectador nomás a trabajar 252.000 252.671 31 por ahí ¿no? entonces aquí está expresado en notación científica F' Y 4.200 módulo del acero 2.100.000 le he puesto ahora ok factores de minoración por flexión .9 factores de minoración por corte .75 factor beta 1 es igual a 0.85 para un hormigón de 2.80 ¿no? la formulita del beta 1 no se las he dado está en el ACI creo que está en la sección 18 es .85 menos F' C menos 70 dividido para 70 algo así ¿no? dividido para 2.10 ok es decir vale 0.85 para un hormigón de 2.80 por cada incremento de 70 kilos por centímetro cuadrado a partir de 2.80 va a bajar .05 el factor beta 1 así miren si este vale 350 este va a valer 0.80 si este vale 4.20 que ya son super hormigones este va a valer 0.75 ok pero generalmente vamos a utilizar un hormigón de 2.80 para nuestros diseños para 2.10 gobierna .85 factor de peso de concreto ligero lambda es igual a 1 ¿no? ok deformación unitaria máxima útil del concreto .003 deformación unitaria mínima de la 0.005 usualmente las vigas están gobernadas por tracción ¿no? son elementos gobernados por tracción ustedes lo pueden verificar al final cuando ya tengan armada la sección pueden calcular el eje neutro y con eso pueden hacer relación de triángulos para poder calcular la posición perdón el valor de exil 1 sub s ok usted ya tiene esto diseña y obtiene esto entonces puede calcular el valor de exil 1 sub s sin ningún problema muy bien entonces según el algoritmo de SAC2000 nosotros vamos a calcular como primer paso el valor de la profundidad del eje neutro máxima es decir si la profundidad del eje neutro máxima es nuestro valor perdón de profundidad de eje neutro es mayor que la profundidad de eje neutro máxima nuestra sección requiere hacerlo por compresión caso contrario solo requiere por tracción entonces vamos a ver que sucede usted con esta expresión va a determinar su C máximo en este caso da 20.6 centímetros con eso determina A máximo A ustedes ya saben que es igual a beta 1 por C entonces beta 1 por C máximo 17.53 centímetros vamos a hacer dos casos de análisis voy a poner un momento un momento pequeño primero y después voy a a multiplicar por 4 ese momento para que ustedes vean que es lo que hay que hacer cuando tenemos momentos muy altos y la viga ya pida hacerlo por compresión entonces miren el momento último como lo saqué QL cuadrado sobre 8 entonces cojan Q multiplíquenlo por L al cuadrado y dividanlo para 8 con las unidades consistentes pues no ok porque ese es el momento máximo el diagrama de momentos va a ser una parábola con el máximo en el centro y vamos a utilizar esta fórmula para calcular nuestro A la profundidad del bloque equivalente de esfuerzos que ya está en función del momento y de el peralte efectivo y las propiedades mecánicas también como es F'C propiedades geométricas como es la dimensión B etc. etc. verifiquenme este valor por favor este es el A real este es lo lo que se va a comprimir su subiga de acuerdo a los momentos aplicados ok eso es lo que se va a comprimir ojo con las unidades ahí tienen que hacer bien si no les da cualquier cosa los momentos tienen que ser en valor absoluto aquí no importa si estamos analizando un momento positivo o negativo porque si no le da negativa esa raíz y le sale cualquier cosa a ver a trabajar no hablar por teléfono estamos en clase otra semana les tomo lección aquí voy a poner lección próximos jueves que estamos 6 más 7 13 13 de enero el 21 a las 8 horas pm ok ahí está la lección a ver verifiquenme este valor jóvenes please si da ingeniero 5.44 por favor verifiquen verifiquen que después en la lección no les da entonces si nuestro A es menor que nuestro A máximo no requiere acero a compresión caso contrario si requiere y ahí está no requiere y lo vamos a terminar con esta fórmula AS es igual a MU entre phi por FY por D menos a medio que ustedes la pueden deducir de esta relación que está acá que la compresión es igual a la tracción 9.22 centímetros cuadrados eso es lo que me está pidiendo para la viga poder soportar esa carga para el acero de refuerzo hay un mínimo siempre 14 entre FY que generalmente da .0033 T el área útil de la sección eso me da 5.5 centímetros cuadrados ¿cuál es mayor? 9.221 entonces gobierna hay un máximo también pero esto es una barbaridad del 2.5% es una barbaridad y yo no sé por qué este hace valor en el aceite es muy grande muy bien esto de aquí 9.2 centímetros cuadrados ¿cómo lo podemos transformar en varillas? entonces tomo 9.2 para ¿de qué diámetro les desean poner? de 14 12 no 12 muy pequeño después no entra en el agregado de 14 a ver unos 5 van a salir 6 van a salir de 14 ¿no? 6 FY de 14 verifiquen ustedes 1.54 el área ¿cuánto? ¿cuánto da el número? 5.98 5.9 5.98 ya entonces son 6 FY de 14 entonces usted cuando haga su diseño estructural tiene que analizar pues si esto cabe aquí ¿no? entonces 1 2 3 4 5 bueno no es escala ¿no? ¿cómo podemos saber si esto va a va a caber aquí ¿no? entonces sería sería ¿cuánto vale esto? 30 ¿no? ¿sí o no? 30 menos 2 recubrimientos ¿cuánto vale el recubrimiento? 3 centímetros ¿sí o no? menos 2 veces el estribado porque usted tiene así aquí viene el estribado ok y aquí viene la varilla recién entonces menos el estribo supongamos que es de 10 es de 1 centímetro y menos ¿cuántas varillas tiene? 1 2 3 menos 6 por ¿cuánto es el diámetro de esa varilla? 14 1.4 ok ¿cuánto da eso? voy a sacar el espaciamiento pues no 13.6 13.6 ¿cuánto? 13.6 13.6 dividido para cuántos espacios para 1 2 3 4 para 5 ¿cuánto le da eso? 272 272 272 ya el espacio mínimo para que pase el espacio mínimo que yo debo dejar es de tamaño máximo del agregado generalmente es una pulgada ok este diseño está medio apretado ¿no? está medio apretado ok entonces ustedes no pongan varillas por poner siempre tienen que hacerlo pues con criterio yo le pondría yo le pondría 5 de 16 si 5 de 16 que obviamente el área me va a dar 2.01 por 10.05 bueno estoy un poquito sobrado pero lo puedo armar de mejor manera ok que fácil el diseño estructural créanme que es un arte o sea no hay una fórmula establecida un ingeniero lo hace con un armado el otro lo hace con un armado distinto pero al final las cuantías a cero deben ser muy muy similares ¿no? muy muy similares así que bueno diseño corte el corte último ¿cómo lo saco? a ver Q por L sobre 2 bueno Q por L sobre 2 ustedes verifíquenlo 1.8 por 9 dividido para 2 8100 kilogramos ¿no? entonces la contribución del concreto es igual a .53 R F' C por B por D eso me da verifíquenme este valor también por favor verifíquenme este valor y después están que se equivocan en las unidades calculadora calculadora a ver esos que están ahí que no sé si están o no están calculadora trabajar jóvenes ¿qué pasó? se fue la internet hola ahí está F' C tiene que ingresar en kilogramos ¿no? 14.633.1838 ok ahí está no cuidado verán que después le salen valores raros después le salen 14.000 toneladas esto es 14 toneladas aproximadamente ok con criterio por favor por fi que vale .75 si mal no recuerdo esta es la contribución del concreto luego viene una comprobación geométrica que está definida a través de un cortante máximo el cortante máximo que puede soportar la sección es este valor que está aquí fi B B C más 2.2 raíz de F' C por B por D eso generalmente es una cantidad grande 56 toneladas si su fuerza cortante es mayor que este valor quiere decir que usted tiene que incrementar la sección ok no es suficiente se va a reventar entonces tiene que ponerle más área pues no más dimensión entonces el máximo mayor que B U por supuesto estamos ok entonces vamos a calcular el famoso A B sobre S ok yo lo he definido aquí como B chiquita porque no puedo declarar en MatCat una fracción y asignarle pues una un valor no puedo no se puede entonces lo he declarado con B chiquita entonces es B U menos F I B C entre FI por F Y por D me da menos quiere decir que no necesito hacerlo por corte el concreto es suficiente pero para nuestros diseños que van a estar localizados en una zona de alta sismicidad no puedo colocar no puedo recomendar un diseño que no tenga refuerzo por corte entonces ¿qué hago ahí? le pongo el mínimo ok le pongo el mínimo pueden ser FI de 10 milímetros cada D sobre 4 puede ser en este caso bueno aquí estoy haciendo un retrocálculo en este caso no aplica porque salió negativo se deberá colocar el acero por corte mínimo es decir D sobre 4 en la zona protegida de la viga es decir en 2H y en 2H usted le va a colocar FI de 10 exige la norma ecuatoriana es lo mínimo no es FI de 8 es FI de 10 cada 10 centímetros aquí cada 20 en la zona no protegida y así mismo en la otra el otro extremo de la viga de esa manera yo necesito poner dos ramas al menos la viga va a quedar de esta manera así con su acero por flexión y por acá el acero por corte obviamente tengo que poner un mínimo también en la parte superior un acero mínimo que en este caso va a ser igualito ¿por qué? porque la cuantía es la misma tanto para hacerlo positivo como para hacerlo negativo .0033 entonces de esa manera yo puedo armar mi viga ¿ok? entonces ya con esto usted puede estimar cantidades etcétera sacar un presupuesto y bueno sacar adelante un proyecto aquí está el momento máximo calculado en el software y miren lo que tengo acá 9.22 yo mandé a hacer el diseño en el SA2000 y a nosotros nos salió también 9.22 si mal no recuerdo ahí está miren ¿ok? ustedes pueden verificar esto en el software tienen que ponerle los datos ¿no? materiales etcétera etcétera 6.2 ¿por qué creen que sale 6.27? porque el programa toma el diseño por estaciones ¿no? entonces aquí lo hace con el máximo y como es una parábola el diagrama pues aquí lo va a tomar con este valor ¿no? ¿ok? bueno y si sale menor que el mínimo le va a poner el mínimo yo estoy seguro que este valor es el mínimo ¿a nosotros el mínimo cuánto nos salió? 5.5 bueno a la final SA2000 le está tomando pues el recubrimiento o qué sé yo 3 centímetros no sé cuánto le haya declarado pero por ahí andan los valores ¿no? 5.5 es muy comparable con 6.2 ¿no? estoy seguro que este es el mínimo ¿ok? muy bien caso 2 vamos a hacer el caso en que yo voy a multiplicar por 4 las cargas ¿ok? entonces en ese archivo yo le multipliqué por 4 el factor de carga ¿no? entonces el momento ya no va a ser ¿cuánto era? 18 algo así un segundo o sea 18 tonelámetro claro ok entonces va a ser 4 veces ese valor ahora y miren lo que pasa A sale 27.5 y a máximo ya lo habíamos calculado ¿no? ¿se acuerdan? entonces en este caso requiere acero por compresión es decir la vida usted la tiene que armar tanto arriba como abajo se le tiene que poner un acero acá y un acero aquí abajo ¿no? entonces vamos a seguir el algoritmo bolsa 2000 paso a paso para poder salir con este diseño ¿no? área de acero a compresión entonces primer paso calcular la resultante de compresión del concreto .85 F'C por B por A máximo eso le da a usted 1.252 por 10 a la quinta kilogramos luego vamos a calcular el momento por la resultante de compresión en el concreto que lo hacemos con esta fórmula que está aquí el C anterior por D menos A máximo sobre 2 por F'B nos da este valor que está acá luego calculamos el momento que resiste la cero pues va a ser la diferencia de el momento último el momento pues que está aplicado la solicitación externa menos el momento por la resultante en el concreto perdón me da 2.081 por 10 a la 6 luego vamos a calcular el esfuerzo en el acero a compresión con esta expresión que está aquí 0.003 Gs por C máximo menos D' entre C máximo le da este valor que está acá ok luego si F'S es menor o igual que Fy vamos a usar F'S es decir el nivel de esfuerzo en el acero a compresión si está más grande pues hay que usar Fy porque ya fluyó el acero no podemos hacer un valor mayor ok si a usted le sale mayor quiere decir que ese acero ya fluyó y la hipótesis por la 6 es que el acero es elastoplástico que no ocurre el endurecimiento para este tipo de cálculo en otro tipo de cálculo si ocurre endurecimiento cuando veamos los momentos probables ahí van a ver a darse cuenta ustedes lo que estoy hablando entonces vamos a usar Fy luego el valor del esfuerzo de acero a compresión verdadero va a ser el mínimo entre Fy y el valor calculado gobierna Fy una vez que tenemos ya M.U.S. y controlado pues el nivel de esfuerzos en el acero a compresión vamos a calcular el área de acero a compresión requerida y miren ahí está M.U.S. entre todo este valor que está aquí 11.67 cm2 ese es el acero que usted va a colocar aquí arriba ok esa es el acero a compresión el acero a tracción pues va a ser muy sencillo M.U.S. el restante dividido para Fy Fy por D-A sobre 2 me da 11.91 AS2 la otra contribución Fy Fy D-A sobre 2 11.03 el área de acero de tracción va a ser la suma de los dos 22.9 cm2 ok yo mucho más grande que en el caso anterior e incluso está pidiendo hacerlo en la parte superior ¿por qué? porque las cargas son muy fuertes miren ¿qué pasa si usted si usted hace el diseño de la forma convencional como lo hemos tratado miren ¿cuánto nos dio acá arriba? 11.67 ¿sí o no? y aquí abajo ¿cuánto nos está dando? ¿cuánto nos está dando aquí abajo? lo acabé de mencionar 22.9 ok si usted se va a hacer el diseño en el ITAX o algún otro software que no conozca bien el programa le va a coger el momento total y se lo va a dividir para FI por FY por D-A sobre 2 y le va a dar obviamente un acero muy grande porque MU es todo aquí en este caso ¿no? ¿qué es lo que pasa acá? o sea si usted va al el ITAX mire lo que da 40.82 centímetros cuadrados ponga pues 42 centímetros cuadrados acero en una viga de 30 por 60 no puede entonces cuando usted le den estos resultados raros bueno ¿qué conservador es? demasiado y en un diseño sismo resistente esto el acero en exceso provoca que la viga se comporte de forma frágica ok entonces hay que saber controlar todos estos parámetros ¿no? entonces miren 42 ¿cuántas varillas creen que son de 42 centímetros cuadrados? para dar 42 centímetros cuadrados la de 25 mide 5 centímetros cuadrados aproximadamente imagínense 8 varillas de 25 eso es un problema más han de ser luego el diseño a corte pues bueno la carga ahora es 4 veces pues lo que habíamos mencionado que era 8.1 en el primer caso 8.1 toneladas multiplicado por 4 32.4 así mismo seguimos el procedimiento ahora BC da 14 FI BC da 10.9 B máximo sigue siendo 56 lo comparamos contra BU contra 32 y cumple sigue cumpliendo no hay que aumentar o sea el chequeo geométrico cumple no hay que aumentar la sección por ahora calculamos ahora AB sobre S miren ahora si pinta punto 2 centímetros cuadrados por centímetro ya no es el concreto suficiente para resistir toda la fuerza de corte lo que me está indicando un decimal generalmente es un decimal mayor que cero es que el acero va a trabajar aquí ya necesito acero para contrarrestar el efecto de las cargas entonces miren calculo BS que va a ser igual a esta fracción que está acá FY bla 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 me da este valor FI por BS me da este valor sumo las dos contribuciones esta es la contribución de la cero y esta es la contribución del concreto y llegamos a 32.400 miren lo que pasa aquí AB sobre S ¿cuánto me dio? 0.12 367 centímetros cuadrados entonces cuando usted hace un diseño en algún software generalmente le da este valor ¿para qué le da este valor? para que usted vaya jugando con los valores de separación ok entonces usted se va a dar usted se va a dar diferentes valores de separación ¿tengo personas aquí? no diferentes valores de separación generalmente empezamos con 10 centímetros entonces si S es igual a 10 centímetros cuánto va a valer a su vez 1.237 ¿no? ¿sí o no? estoy simplemente multiplicando por 10 el valor anterior ¿no? entonces eso es lo que tengo acá yo expresado compañero 1.237 centímetros cuadrados eso me está pidiendo en área cero total para resistir esa fuerza cortante entonces generalmente yo pongo yo pongo un estribo cerrado ¿no? que son dos ramas entonces esas dos ramas esas dos ramas van a estar resistiendo esta fuerza de corte ¿no? entonces yo tengo que dividir esa área para dos para poder determinar el área cero requerida por cada rama ok que en este caso me sale .618 centímetros cuadrados ¿qué varilla puedo utilizar ahí? pide 10 pide 10 no porque la de 8 bueno no se permite de 8 ¿no? en la norma ecuatoriana o sea yo pienso que sí se puede poner pero bueno hay 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 fiscalizadores que no que lo van a cambiar ok yo pienso que sí se debería que si las cargas no son altas ¿por qué no? creo que el área aquí es .5 centímetros cuadrados la de 10 ¿cuánto es? .785 ¿no? la de 12 1.138 vayan aprendiéndose esas áreas ok para que cuando diseñen se les haga muy muy fácil muy sencillo entonces miren puedo poner fide 10 cada 10 ¿por qué 10? porque esa es la separación que me estoy dando en el centro generalmente yo tengo que colocar una separación mínima de 2 sobre 2 pero yo le coloco generalmente el doble de la zona protegida ¿no? L cuartos L medios L cuartos bueno aquí sería 2H y acá también 2H y miren lo que les decía acá 40 entonces contra 22 es una locura ¿no? les voy a mandar aquí un ejercicio no es tarea es un ejercicio para que ustedes lo resuelvan diseñar porfección y corte la siguiente viga luz 7 metros carga 500 kilómetros carga viva 800 kilómetros ¿qué tienen que hacer como primer paso? mayorar las cargas ¿cuánto? mayorar las cargas sacar W ¿qué van a hacer? ¿qué pongo aquí? a ver 1.2 de la muerta 1.6 de la vida eso 1.2 de D sub L más 1.6 de LL pero me falta otra carga por ahí ¿no? 1.4 D sub L o sea hay que ver hay que ver cuál gobierna puede ser que la carga muerta sea muy muy pesada muy grande entonces ustedes tienen que chequear todo aquí no hay cargas laterales entonces son las únicas combinaciones que yo necesito ¿no? entonces ahí les dejo ese problema me hacen el diseño ahí me hacen un dibujo ¿ok? bueno eso queda para su consumo pues ¿no? excelente vamos al siguiente serie de notas al 2.2 un segundo por favor este de aquí vamos para acá new document muy bien muy bien entonces vamos a hacer ahora una revisión de lo que es el diseño sismo resistente en hormigón armado lo que acabamos de ver es prácticamente cargas gravitacionales ¿ok? que como predimensionamiento está perfecto pero ya para un diseño final usted tiene que analizar por cargas laterales que se deben pues generalmente pues a los efectos de los terremotos efectos sísmicos que tenemos por acá tenemos un sistema estructural por ahí hay unos muritos y por acá están las envolventes ¿no? las envolventes de los diagramas de momento generalmente las columnas son así unos triángulos esto como es una envolvente está marcando para los dos lados ¿no? máximo positivo máximo negativo un gráfico así usted debe esperar cuando realice un modelo estructural entonces vamos a visualizar pues en esta en este serie de notas algunos conceptos y criterios que debemos conocer para realizar un detallamiento sismo resistente en este caso ¿no? aspectos generales que nos va a ayudar a leer a ver Torres Ortega ayúdenos ahí por favor a ver venga 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 Torres Ortega ayúdenos ahí perdón un SMF es un sistema en el cual la resistencia a cargas laterales es suministrada por flexión de columnas y vigas la losa proporciona rigidez en el plano y en base a la misma se puede obtener un diafragma rígido al aplicar cargas laterales el pórtico se deforma se esperan cambios de curvatura en vigas y columnas que derivan en momentos de igual sentido exactamente como acabó de mencionar la compañera hemos visualizado lo que es un pórtico especial resistente a momentos ¿no? y cuál es el mecanismo pues resistente de los mismos ¿no? a través de curvatura o momentos pues internos que van a resistir a dichas cargas ¿no? por aquí podemos observar una configuración de forma típica pues no para un sistema perdón para un patrón de cargas laterales aplicadas ¿no? clasificación según el nivel de desempeño nos va a ayudar aquí a ver Jami ayúdanos ahí Buenas noches cuarticos especiales resistentes a momentos se diseña para que puedan incursionar en el rango inelástico con una ductilidad y disipación de energía elevada para que se requiere un estricto control de fallas frágiles utilizando un detallado sismo resistente exigente se usa en zonas de alta sismicidad exactamente como dijo el compañero en zonas altas de sismicidad nosotros debemos utilizar generalmente pórticos especiales resistentes a momentos ¿no? salvo el caso de algunas viviendas que podemos utilizar la norma ecuatoriana de construcción sección viviendas ¿no? que tiene pues requisitos menos exigentes ¿no? aquellos comparados con un diseño pues de un pórtico especial pórticos intermedios a ver flores se diseñan para que puedan incursionar en el rango inelástico con una pero tienes que leer acá también hay apórticos intermedios resistentes a momentos se diseñan para que puedan incursionar en el rango inelástico con una adaptabilidad y disipación de energía moderada para lo cual se requiere limitar la generación de fallas frágiles presentando un detallado sismo resistente considerable se utiliza en zonas de moderada sismicidad exactamente en zonas de moderada sismicidad puede ser un valor de Z de .1G .05G que la aceleración es muy baja aquí en Ecuador eso olvídese prácticamente no se podría diseñar en concreto armado estos sistemas en acero bueno un puerto coordinario sí pero en concreto armado no por allá por Brasil por España como desee pero aquí no finalmente nos vamos al último caso que nos va a ayudar a ver Cintia ayúdenos ahí a ver en pórticos ordinarios resistentes a momé se diseñan para que tengan un comportamiento principalmente elástico con una capacidad limitada para disipar energía el detallado se presenta de forma convencional sin mayores exigencias se asímica y se emplean zonas de la homicidad exactamente nosotros podemos darnos cuenta de un diseño si es especial ordinario o intermedio por el espaciamiento de sus estribos generalmente en un pórtico especial los estribos están muy cercanos mientras que un pórtico ordinario no nos causa sorpresa observar separaciones de 20-30 centímetros en el estribado porque resiste generalmente cargas gravitacionales las cargas laterales son muy pequeñas aquí lo podemos observar pórtico especial capacidad especial de disipación de energía capacidad moderada de disipación de energía y capacidad mínima de disipación de energía y miren el estribado muy cercano por acá un poquito intermedio y por acá más espaciado en términos de desempeño si nosotros sometemos una estructura que esté diseñada con esta filosofía a un patrón de cargas laterales puede tener esta forma triangular hasta llevarla al colapso hasta llevarlo a la falla en la cual usted va a poder observar que se van a generar rótulas en las vigas en primer lugar después se van a generar algunas rótulas en columnas pero no como mecanismo que eso ya lo expliqué algo así y si usted plotea pues la relación cortante de base versus este desplazamiento de techo va a obtener una curva que se comporta de esta manera forma elástica hasta que se produce la primera rótula y va bajando la rigidez a medida que esta línea se va aplanando es porque se van formando más rótulas es decir la estructura va fluyendo y se va haciendo más flexible pero no colapsa hasta cierto punto que bueno pues ya tiene que ocurrir el colapso porque la estructura no tiene resistencia infinita en cambio en una estructura que se comporta que está diseñada con esta filosofía vemos que esta curva esta curva pushover se denomina es mucho más cortita ¿no? esta curva es mucho más cortita y bueno pues va a colapsar pues a un nivel menor de fuerzas ¿no? y finalmente tenemos esta estructura que tiene un comportamiento frágil sube, sube, sube y prácticamente cae no desarrolla ductilidad ¿ok? nosotros nos podemos referir a la ductilidad u como el desplazamiento último dividido para este desplazamiento de fluencia ¿ok? mientras más dúctiles son las estructuras pues mejor mejor tienden a colapsar pues más tarde ¿no? que comparar con una estructura que tenga menos ductilidad que es de utilidad la capacidad de la estructura para deformarse o no solo de la estructura sino de un componente en el rango inelástico sin llegar a colapso ¿ok? elementos metálicos elementos aceros son bastante dúctiles ¿no? elementos de concreto dependen del nivel de estribado que posean y obviamente que no se pandeen pues antes de que comiencen a trabajar a flexión demanda de acero de refuerzo por flexión en vigas a ver que nos lea ahí déjeme ver que no me está a ver orellana a ver léanos ahí por favor buenas noches demanda de acero de refuerzo por flexión en vigas la resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad un medio de la resistencia a momento negativo proporcionada en esa misma cara la resistencia a momento negativo o positivo en cualquier sección a lo largo de la longitud del miembro debe ser al menos igual a un cuarto de la resistencia máxima a momento proporcionada en la cara de cualquiera del mundo exactamente muchas gracias esto se escucha y parece un trabalengua pero acá nosotros tenemos unos grafiquitos que nos van a ayudar y lo vamos a interpretar de la siguiente manera si usted tiene aquí un área de acero 20 centímetros cuadrados el área de acero positivo tiene que ser mayor o igual a la mitad 10 centímetros cuadrados ok vamos a verlo con un numerito si este es 20 este es 10 si este es 30 este es 15 puede darse el caso generalmente tenemos lo mismo arriba y abajo y por acá este momento que está en cualquier sección contenida fuera de esa zona extrema tiene que ser mayor o igual que el 25% de la resistencia al momento nominal máximo en una cara en este caso tendría que ser mayor que que cual a ver que pongo aquí cual es el máximo bueno en términos de áreas 30 centímetros cuadrados no dividido para 4 entonces este acero debería ser mayor que 7.5 centímetros cuadrados ok de esta manera pues yo yo lo entiendo así más rápido si me pongo a leer esto es algo más confundido acá hay otro gráfico miren ustedes lo pueden observar lo que acabo de explicar lo que acabo de explicar es es idéntico a lo que está aquí en este gráfico no muy bien al incorporar el acero de refuerzo en compresión la sección aumenta su utilidad lo que se refleja en el diagrama momento curvatura esto les voy a mandar a investigar relaciones momento curvatura para que ustedes ya vayan pensando en lo que es un diseño por capacidad para que puedan interpretar de mejor manera todos estos términos utilizados en la práctica moderna de diseño sismo resistente si no sabemos realizar un diagrama de curvatura pues vamos a tener mucha complejidad en entender esos conceptos más avanzados demanda de acero de refuerzo por flexión en vigas a ver briones a María ayúdenos ahí por favor el acero de refuerzo a compresión permite que el acero de refuerzo a tracción desarrolle una mayor deformación antes de que el concreto alcance su agotamiento al obtener una menor profundidad del eje neutro C producto del equilibrio de fuerzas de tracción y compresión T igual a C de esta forma la sección se hace más dúctil sin incrementar de forma considerable su resistencia a flexión por otra parte de forma general es importante controlar la cuantía del acero de refuerzo a tracción para propiciar una sección subreforzada de falla de tensión y comportamiento duro exactamente no todo eso lo podemos nosotros ya ver reflejado con un diagrama momento curvatura que es lo que tenemos aquí no el momento bueno este es un diagrama momento sobre cuantía en este caso un diagrama momento curvatura luce de esta manera ok una sección dúctil generalmente tiene esta forma una sección que no es dúctil tiene una forma como esta así ya falla muy cerquita falla por acá esto bueno habría que revisar todos los conceptos necesarios para poder armar unos diagramas ya voy a ver si yo les consigo para poderles explicar que más nos dice acá que la inclusión de acero por compresión hace más dúctil a la sección ¿por qué? porque baja el eje neutro ok baja el eje neutro entonces de esa manera usted puede lograr lograr mayor de utilidad a nivel de elemento demanda de acero de refuerzo por corte en vigas entonces miren yo tengo aquí mis cargas gravitacionales por acá tengo un cortante que se produce por la aplicación de dicha carga y acá se van a generar los famosos momentos probables esto es cuando yo tengo sería la curvatura de esta manera ¿qué pasó? un segundo parece que un segundo por favor esta aplicación me está cayendo mal ahí ya la curvatura sería de esta manera epa ok entonces aquí se produce un momento antihorario y acá también entonces esto puede ocurrir cuando la carga pues se aplique de derecha a izquierda ok en un avión o un edificio de derecha a izquierda entonces puede ocurrir el otro caso que la carga se aplique de izquierda a derecha y tengo pues esta curvatura que está acá ¿no? algo así y se producen estos momentos probables es decir vamos a considerar que todo el acero que está traccionándose en este caso que está aquí abajo por debajo de la elástica acá por arriba de la elástica acá por arriba de la elástica y acá por debajo de la elástica va a fluir ok las cargas son tan tan grandes que el acero fluye es decir que alcanza el esfuerzo FY entonces vamos a tomar el primer caso ok entonces miren momento probable uno o momento probable de la izquierda está relacionado con el área de acero superior mientras que el de la derecha está relacionado con el área de acero inferior derecha ¿no? los momentos máximos probables en viva se determinan con los aceros a tracción reales en la cara de la columna o sea este cálculo usted lo va a hacer después que ya diseña por flexión ok una vez que ya tiene el acero de refuerzo por flexión 5 FY de 14 arriba 6 FY de 18 abajo ahí hago este cálculo que es el cálculo de el acero por corte muy bien luego yo voy a decir que el cortante total va a ser igual pues a la contribución del acero BS más la contribución del concreto obviamente multiplicada por FY voy a despejar BS porque es lo que quiero calcular pues no quiero calcular el cortante que se va a llevar el acero para poderlo transformar en área de acero de refuerzo pues no entonces sería el FY pasa para acá B sobre FY menos BC y FY miren cuánto vale 0.6 ok ya no vale 0.75 para condiciones símicas vale 0.6 ¿qué tenemos por acá? si BP si BP el cortante probable ya lo vamos a ver más adelante es mayor que BG y la fuerza axial de compresión mayorada PU incluyendo el efecto de sismo es menor que F'C por AG entre 20 usted tiene que despreciar el cortante BC o sea miren cuán exigente es la norma que para la mayoría de los casos le hace que desprecie la contribución del concreto y asuma que todo el corte se lo lleva el acero muy bien ¿qué más tenemos por acá? BE va a ser igual al cortante probable más el cortante gravitacional el cortante probable ¿cómo lo va a obtener? va a obtener a partir de la suma de estos dos momentos dividido para esta luz ok luz neta sería ok tomo todos los momentos lo divido para luz eso se transforma en cortante tal como lo vimos en las clases de análisis estructural y aquí está miren cortante probable momento probable a la izquierda más momento probable a la derecha dividido para la luz neta más el cortante gravitacional y ahí está ¿no? entonces el chequeo que me pedía acá es que si BP es mayor que BG es decir si esto es mayor que esto y la fuerza axial de compresión mayorada incluyendo los efectos del sismo es menor que este valor usted desprecia el cortante y generalmente esto ocurre ¿por qué? porque PU es igual a cero en vigas ¿sí o no? en vigas no tenemos fuerza axial generalmente lo que no está activada esa coordenada perdón no está activada la coordenada axial solo tenemos activada la coordenada de corte y la coordenada de momento reflector entonces generalmente usted en estos diseños tiene que expresar la contribución del concreto casi siempre ocurre así y miren hacen lo mismo para el otro sentido de aplicación de momento ¿no? es lo mismo es idéntico entonces hay que hacer los dos casos cuando va hacia la izquierda el sway así se denomina sway que es este movimiento que hacen los edificios que se van pues hacia los costados ¿no? cuando se aplican las cargas laterales el sway puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha y por acá está cómo calcular los momentos probables ¿no? ya sea el izquierdo o el derecho si está usando el izquierdo y con un sway hacia la derecha tiene que usar el acero superior de la parte izquierda caso contrario tiene que usar el acero inferior de la parte derecha entonces miren toman alfa por fy por el as siendo el as esta área de acá supongamos que estamos calculando este momento probable tenemos que hacerlo con esta área por d menos a sobre 2 ¿qué es lo que ocurre aquí? se está despreciando el acero por compresión lo cual es más conservador y así lo especifica la norma que lo calcula de esa manera si no pues el cálculo sería mucho más tedioso tendríamos que calcular pues con el algoritmo del SA2000 ¿no? muy bien una vez que usted obtiene el momento probable puede calcular A con esta expresión aquí está perdón tiene que calcular A en primer lugar con esta expresión usando un alfa de 1.25 ya no va a usar AS por FY sino que alfa AS por FY es un factor que considera el endurecimiento el endurecimiento por deformación que para el acero con FY de 4.200 generalmente es 1.25 ok ya cuando el acero está cuando fluye ocurre una pequeña recuperación ustedes lo han visto en sus diagramas esfuerzo de deformación cuando hacían las pruebas ensayos materiales fluye y hace esto y se va para acá algo así ¿no? ok muy bien entonces esto que está aquí es lo que está acá léanos por favor aquí a ver Bonilla léanos eso por favor debido a que la resistencia de fluencia del refuerzo longitudinal puede exceder la resistencia de fluencia especificada y debido a que es probable que ocurra endurecimiento por deformación del refuerzo en un nodo sometido a rotaciones grandes la resistencia cortante requerida se determina usando una tensión sedente de al menos 1.25 Fy para el refuerzo longitudinal exactamente lo que les acabo de mencionar el endurecimiento por deformación y por acá podemos observar algunas recomendaciones que nos van a servir para el detallamiento de una viga que es parte de un pórtico especial resistente a aumento y esa viga para nosotros van a ser nuestras vigas de cimentación así mismo las vamos a tener que diseñar con esos requerimientos sísmicos ¿por qué? porque en el ACI menciona que si usted diseña una superestructura con cierta filosofía tiene que aplicar la misma pues para todas y cada una de sus partes incluyendo superestructura y subestructura ¿ok? entonces nuestras vigas de cimentación van a tener aproximadamente pues este tipo de detallamientos ¿no? mire cómo están los ganchos cuánto miden los ganchos las vinchas etcétera el ángulo a 135 grados separaciones máximas en la zona no confinada en la zona protegida etcétera 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 léanlo por favor la próxima clase se los explico aquí ya están todos y cada uno de los estados límites que vamos a estar empleando nosotros para poder dimensionar zapatas en este caso ¿no? todos estos estados límites nos van a servir para los distintos tipos de zapatas que vamos a utilizar distintos tipos de cimentaciones superficiales que vamos a utilizar ¿no? de allí vamos a revisar unos ejemplos zapatas cuadradas sometidas a cargas axiales sometidas a cargas axiales y momentos frictores zapatas combinadas diseño de riostra esto también léanlo por favor ok bueno tenemos clase lunes también así que la lección es el jueves yo creo que vamos a llegar hasta este que está aquí diseño por corte y eso sería este estimados compañeros ya se acerca el examen así que esperemos ¿no? vamos a tomar la asistencia alguna pregunta por favor estamos recordando todos los conceptos en hormigón armado que vamos a necesitar aquí eso es lo que hemos hecho ya vienen los problemas los ejercicios de aplicación que si yo pongo un problema y nos podemos resolver aquí no me van a entender nada ¿no? entonces hay que ir paso a paso ¿no? desde la base el fundamento así que genial dígame 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 preguntas dudas por favor por ahí ¿no? ok ¿cuánto les dio el asentamiento máximo en la tarea? ¿del galpón o de las zapas? del galpón del galpón a mí me dio como 90 creo que andá por ahí pero o sea son altos 78 son altos son altos o sea más de más de sí son altos son altos si se dan cuenta y eso es lo que está en la práctica ocurriendo con la arcilla no porque hay más arcilla que claro o sea cuando hay arcilla con coeficientes de consolidación un alto pues bueno se va a sentar ¿no? entonces o sea así a saturar se va a sentar generalmente déjenme tomarles la lista por favor un segundo a ver no esto es el mood déjenme ingresar al docente vaya un segundito por favor académico docente asistencia registro de asistencia ok déjenme ponerles aquí por favor semestral periodo lectivo 2021 a ver estructura a ver 2018 ya voy por el quinto año en esta tarde bueno Arauz presente ingeniero Arroyo presente Barbech presente ingeniero Beltrán presente ingeniero Bermúdez presente ingeniero Bonilla presente ingeniero Briones presente Castillo presente Castro presente Chamba presente Cruz presente Díaz presente Espinosa presente Estrada Estrada no Flores presente Ingeniero Intriago presente Ingeniero Jami presente Jaramillo presente Ingeniero León presente Ingeniero Macas presente Ingeniero Muño que está llorando No Ingeniero tengo gripe Gripe u Omicron No sé Todo el mundo anda con ese Omicron En la oficina ya han salido tres positivos y uno de ellos se me sentó a comer al lado ayer entonces la verdad es que yo no tengo síntomas y no sé por qué se me sentó a comer ahí si a mí me gusta comer solo entonces mala suerte pero la suave Ingeniero ahorita ya me dio Ah sí dicen que es como una gripe la verdad es que yo no siento nada bueno Muñoz presente Orellana Orellana presente Ortega Álvarez Ortega Álvarez presente Ingeniero Ortega González Buenas noches Ingeniero presente Puro Año presente Ingeniero Rivera presente Ingeniero Robalino presente Rodríguez que se retiró este Rodríguez Tomala presente ¿Saben si va a las otras clases a Rodríguez? No va, no Torres Presente Ingeniero Presente Ingeniero Presente Villafuerte Presente Ingeniero Villavicencio Presente Ingeniero Rodríguez fue compañero mío cuando yo era estudiante o sea vimos el primer año me acuerdo primer año sí, sí tiene que grabarse ya y no viene imagínense bueno se viene Qatar 2022 bueno es que siempre ha trabajado eso sí me acuerdo siempre 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 ha trabajado el hombre me acuerdo que él cuando iba pues nos invitaba a comer porque era el que tenía dinero pues no ya uno ahí era pobre todavía soy pobre pero bueno no tanto ok preguntas por ahí dudas Ingeniero sobre el deber tal vez algún dígame 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 mire yo tengo creo que tengo mal pero calculando el OCR cuando ahí le hice las gráficas más o menos del OCR sí me sale por esos OCR de laboratorio que están ahí pero hay unos OCR que me sale por decir desde la primera capa me sale un OCR altísimo no sé por qué en arena usualmente los OCR esas fórmulas no son aplicables me imagino para los suelos granulares no 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 la primera la primera capa que es una de 50 centímetros sí usualmente ocurren esas diferencias pues no son fórmulas empíricas que generalmente fueron aplicadas a cierto tipo de suelos y son solo recomendaciones que indican tendencia siempre es bueno utilizar los datos de laboratorio sí pero sí sí que es bueno que hayan encontrado similitudes a más profundidad ok de paso esa capa qué profundidad estaba la primera 50 centímetros ahí no va ahí no va a cimentar pues siempre hace un mejoramiento de un metro por el menos entonces ese dato bueno ya quedó como dato anómal ok o sea lo que quiero que entiendan es que para diseño geotécnico hay que asumir muchas cosas pero siempre basados pues en la literatura técnica sí es lo que les puedo mencionar ok alguna pregunta adicional por ahí pues esta semana no les voy a dejar tarea porque tenemos la elección la próxima ya ok entonces nos vemos pronto chao bye bye oh ¡Oh!